Entre cuatro paredes abramos la rienda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se funde tu piel Somos dos amantes que se esconden lo que no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien te espera vernos llegar Y entre cuatro paredes abramos la rienda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se funde tu piel Somos dos amantes que se esconden lo que no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien te espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden lo que no se puede más Somos dos amantes que se esconden lo que no se puede más Alguien te espera vernos llegar Complecido lo que no... Complecido lo que no...